Nobre juego de fútbol, hasta no, no, loco 10 Siempre paso adelante, pegando donde hay que pegar Enalteciendo la imparcialidad No, no, loco el nombre en boca de todos Con las novedades del fútbol virtual Y mostrando lo que nadie quiere mostrar Tiene a los seguidores más exigentes de todo el fútbol virtual Volvan a imitar lo que igualar No jamás cafeteando a lo garrafa contra Quilmes en la final No, no, loco, la leyenda continúa Contándote lo que nadie te quiere contar Mirando tendencia con cada jugada que compartimos de los likes Eres la leyenda que nunca va a parar de golear Sigue jugando, no, no, loco, liberanos de los males del online Oh, 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 no, 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 loco, plie Y rey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nadie como él, no lo loco de Master of the Game. Con su destreza y su estilo siempre está full frame. Nadie puede competir, él es el master of the game. No hay nadie como él, no lo loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no lo loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no lo loco de Master of the Game. Con cada jugada de Master of the Game. No hay nadie como él, no lo loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no lo loco de Master of the Game. No hay nadie como él, no lo loco de Master of the Game. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!